NUTRIENTES MINERALES NUTRIENTES MINERALES Mr. Borautas Hoy vamos a hablar sobre los nutrientes minerales la mayoría de la gente se imagina que si le falta un nutriente mineral entonces lo mejor es ir a una tienda y comprarse pastillas y no es así porque en primer lugar los nutrientes que van a encontrar en pastillas no son equivalentes a los nutrientes que pueden encontrar en las plantas porque los nutrientes en las plantas son biodisponibles quiere decir que no requieren ninguna otra alquimaya para ser disponibilizados en el cuerpo y directamente absorbidos de una manera correcta pero también acompañados con sus pares minerales por ejemplo un nutriente para absorberse correctamente en el cuerpo por ejemplo calcio requiere vitamina C y también requiere su complemento de magnesio calcio, magnesio aunque son antagonistas se complementan y ayudan una u otra en correcto equilibrio absorberse en el cuerpo primero vamos a hablar sobre el magnesio algunos síntomas de deficiencia de magnesio pueden ser pérdida de apetito, náuseas vómitos, fatiga debilitamiento y también la insuficiencia extrema de magnesio puede causar entumecimiento, hormigueo calambres musculares convulsiones, cambio de personalidad y anomalías en el ritmo cardíaco también influyen en el correcto funcionamiento de los nervios coagulación de sangre contracción de los músculos y formación de cartílagos para darnos una idea 50 a 60 por ciento de nuestro magnesio se encuentra en los huesos y 25 en los músculos estas son las dos grandes áreas donde el magnesio actua ahora hay un marcado antagonismo entre calcio y magnesio entonces las personas que por estar en la menopausia se imaginan que sería buena idea complementarse con calcio para evitar la descalcificacion bueno generalmente se producen una deficiencia de magnesio ya que calcio y magnesio son antagonistas se complementan si pero en una adecuada proporcion cuando esta proporcion se desequilibra entonces puede provocar un desequilibrio en esos dos nutrientes minerales por ejemplo si una persona es indicada a suplementarse o sea auto receta la suplementacion de magnesio entonces va a una tienda de suplementos si se toma las pastillitas y de repente puede causarse una descalcificacion puede causar una deficiencia de calcio simplemente por suplementarse por magnesio algo que no sucede nunca si ingerimos el magnesio de una forma natural quiere decir en frutas y verduras ahora vamos a ver en internet estan circulando muchos consejos como para subir magnesio hay que comer muchas frutas como bananas almaricoques damascos secos y aguacates nueces eso si es cierto pero de las primeras pues van a subir un poco pero no gran cosa verdad luego arvejas guisantes mas o menos frijoles es una buena fuente de magnesio y también productos de soya como por ejemplo harina de soya tofu y algunas otras misoshiro por ejemplo una sopa hecha a partir de la soya fermentada también los granos enteros como arroz integral el miso y siempre recomiendan la leche la leche yo tendría mis reservas porque la leche sobre todo si es ingerida en los hombres mayores de 50 años se sabe que el gran consumo diario de leche puede producir una inflamación de próstata y esta inflamación de próstata puede ser primero aguda luego crónica y luego puede convertirse en el cáncer así es que suplementarse con la leche para subir el magnesio no es muy buena idea ahora si nos vamos a los datos científicos podemos ver que por ejemplo la nuez pecana la caria glabra contiene 224 mil partes por millón quiere decir tiene una buena cantidad de magnesio lo mismo sucede con una verdura que casi casi la gente no la come y se llama portulaca oleracea o conocida popularmente como verdolaga la verdolaga contiene 19 mil partes por millón de magnesio complementado con su respectivo calcio así es que si toman mucha verdolaga nunca se van desequilibrar de magnesio y calcio también los frijoles sobre todo los frijoles negros contienen hasta 180 mil partes por millón de magnesio avena contiene 12 mil partes por millón espinaca 11 mil partes por millón y la cúrcuma sorprendentemente puede contener hasta 10 mil partes por millón de magnesio ahora siempre se dice sobre la falta de magnesio pero la sombra de magnesio es decir magnesio demasiado alto también puede producir síntomas por ejemplo debilidad muscular fatiga náuseas vómitos debilidad contracciones o calambres musculares confusión latidos irregulares del corazón convulsiones en casos graves y también puede llevar a la muerte si se exagera la cantidad la suplementación por ejemplo la deshidratación por sudoración excesiva vómitos o diáreas puede producir magnesio alto algunos medicamentos por ejemplo típicamente los antiácidos o la aspirina la normal aspirina que cualquiera lo puede comprar sin receta puede causar una disparada cantidad de magnesio en el cuerpo pero también los diuréticos por ejemplo triantereno y algunos otros diuréticos pueden causar un magnesio alto y desde luego la progesterona entonces aquí lo tienen fíjense parecería que es muy simple te falta magnesio vaya a una tienda y compra un suplemento ya saben en este canal siempre buscamos una razón una evidencia científica pero también un consejo muy simple digamos cual sería el consejo bueno te falta magnesio come verdoraga tan simple como este ahora el problema va a ser donde consigo la verdoraga verdad porque la verdoraga rara vez se vende en los super porque es considerada una hierba menor una hierba salvaje y a lo mejor piensan la gente piensa que no va a ser tan bueno la verdoraga merece estar en los supermercados merece estar en su plato ya que tiene excelentes propiedades y además de alto contenido de calcio y magnesio en equilibrio contiene también muchísimos carotenoides que son antioxidantes previenen cáncer y también ayudan al cuerpo de protegerse contra los rayos ultravioletas además de contra rayos de radiación aquí tenemos nuestro primer candidato ah se me olvidaba por ejemplo algunos psicofármacos típicamente el litio puede modificar los niveles de magnesio vamos a hablar sobre el calcio bien ya dijimos que antagoniza con magnesio la hipocalcemia también se conoce como la enfermedad de deficiencias de calcio ocurre cuando la sangre tiene niveles bajos de calcio eso va a depender también del ph ph quiere decir la acidez o la alcalidad de la sangre en una persona sana el ph de la sangre es ligeramente alcalino si vamos a hablar sobre un nivel de 7.1 o 7.2 acordemos que el 7 el nivel 7 de ph es neutro y en las personas enfermas de cáncer por ejemplo en las personas que tienen graves infecciones en el cuerpo el ph de la sangre baja quiere decir que se hace bastante bastante ácido que tal ácido bueno un enfermo de cáncer puede tener el ph de la sangre en 4 acuérdense que la diferencia entre 4 y 5 es 100 veces más o menos ácido ácido entonces aquí hablamos sobre una persona enferma que puede tener 300 veces más ácida la sangre que una persona sana una deficiencia de calcio a largo plazo puede causar no solamente cambios en los dientes quiere decir que se desquebrajan los dientes se caen en pedazos cataratas alteraciones en el cerebro y osteoporosis la tan temida osteoporosis que sobre todo después de la menopausia amenaza a muchas damitas ahora porque es así bueno no es solamente por el desequilibrio hormonal esto se puede arreglar por ejemplo tomando un té de lúpulo esa es una manera de suplementar las hormonas y acuérdense incluso después de la menopausia y eso es un hecho medicamente conocido no se porque a los médicos se les olvide decirlo pero cuando sucede una menopausia el cuerpo sigue produciendo algunas hormonas en menor cantidad pero sigue produciendo entonces suplementándose con un poco de té de lúpulo es suficiente generalmente para que el cuerpo se equilibre y sobre todo llevando una dieta sana ahora muy importante que pasa en un paciente canceroso que tiene una sangre a nivel de 4 en cuanto a pH bueno el cuerpo trata de complementar esta acidez en el cuerpo que es prácticamente un ácido que carcome los tejidos no el ácido que echan en el baño tiene en promedio entre 5 o 5 y media de pH y entonces la sangre que tiene 4 imagínense lo que hace con los tejidos si cuando limpian el baño se ponen los guantes para no entrar en contacto con la piel para que no se deteriore imagínense lo que sucede en los tejidos internos cuando la sangre mantiene un pH 4 y para equilibrarlo el cuerpo disponibiliza calcio principalmente de los huesos y esto produce osteoporosis pero también las personas que pueden provocarse una acidosis en la sangre por demasiado estrés o por tomar demasiado alcohol o por tomar demasiados productos de origen animal como carne de leche o huevo esos producen acidez en el cuerpo y también a su vez piden al cuerpo que disponibilice el calcio de los huesos y predisponen la persona a la osteoporosis en la osteoporosis los huesos se hacen frágiles y es donde sucede que las personas mayores cuando se caen ligeramente en el baño se resbalan y se dan un centón de repente resulta que le sigue doliendo y sigue doliendo y resulta que se rompieron la cadera y se sorprenden dicen pero como si no fue un golpe fuerte bueno los huesos estaban descalcificados estaban predispuestos a romperse una de las mejores maneras de fijar el calcio en el cuerpo es empujar cosas que no se pueden mover por ejemplo una pared que tonteria bueno nuestro cuerpo es una maquina maravillosa cuando empujan una cosa que no se puede mover por ejemplo una pared o un mueble pesado entonces comprimen el hueso y al comprimir el hueso se prenden las bombas de calcio para que fije mas calcio en los huesos porque la compresión del hueso le indica que el individuo necesita o que la persona necesita huesos mas fuertes ahora como podemos subir naturalmente el calcio el calcio se encuentra en las nueces de Brasil en las semillas de girasol también en la pasta de ajonjolí y sésamo en las legumbres secas y melasas cocidas ahora que es lo que puede causar el calcio alto la hipercalcemia es una enfermedad donde el nivel de calcio en la sangre esta por encima de lo normal demasiado calcio en la sangre puede debilitar los huesos formar cálculos renales e intervenir en el funcionamiento del corazón y del cerebro ya que el calcio es un principal electrolito quiere decir transmite la electricidad como se pueden bajar los niveles de calcio en la sangre naturalmente cuando sucede por ejemplo beber abundantes líquidos ya que el calcio se elimina por los riñones y si estos funcionan adecuadamente va a eliminar el exceso de calcio por la orena reducir el consumo en la dieta del calcio es mejor eliminando los productos lácteos reducir el consumo en la dieta de vitamina D eso es la manera como podemos bajar el calcio o simplemente hacer ejercicio estático quiere decir empujar con fuerza una pared y entonces esto va a colocar el calcio en el hueso y lo va a retirar de la sangre siguiente nutriente mineral importantísimo en el cuerpo es el potasio potasio es importante para el funcionamiento correcto de los músculos quiere decir cuando hay una deficiencia de potasio se presenta estreñimiento sensación de latidos cardíacos o palpitaciones irregulares fatiga daño muscular espasmos o debilidad muscular hormigueo y entumecimiento para subir el potasio podemos comer plátano es la fuente mas confiable de potasio pistachos aguacates almendras chirimoyas champiñones espinacas y la papa pero que sucede cuando el potasio esta demasiado alto esto puede disminuirse por ejemplo evitando el consumo de naranjas o jugo de naranja las nectarinas los kiwis y las uvas pasas y otros frutos secos por ejemplo los plátanos el melón el melón verde y las ciruelas debe de limitarse o evitar sustitutos de sal que son generalmente altos en potasio y se pide consumir una dieta baja en la sal ahora fíjense si aclaramos como manejar los nutrientes minerales básicos de los cuales mencionamos en este video 3 podemos descubrir que mucho muchos de los síntomas que se presentan por deficiencia o demasiada presencia de esos nutrientes minerales se parecen a enfermedades agudas crónicas y crónicas degenerativas entonces por ejemplo hay personas que llevan espasmos o debilidad muscular y están tomando medicinas quien sabe de que cosa y finalmente pudieran resolver los espasmos o la debilidad muscular podrían arreglar esos desajustes simplemente adecuando un poquito mejor su dieta recordándose de algunas frutas verduras comer un poco menos de comida chatara que normalmente tiene desbalanceados los nutrientes minerales en favor por ejemplo de la sal o en favor de algún otro elemento y de esta manera quizás tendríamos menos visitas a los médicos y más salud normalmente se piensa que mientras más médicos tenemos mientras más hospitales tenemos podemos decir que tenemos una mejor salud pública pero todo lo contrario si avanzamos en el sentido correcto entonces vamos a tener menos visitas en los médicos y menos atenciones en los hospitales quiere decir tener más hospitales y médicos no es sinónimo de una sociedad más sana no necesariamente porque depende qué tipo de médicos depende qué tipo de medicinas verdad y entonces en mi lógica mientras menos hospitales menos médicos requerimos entonces podemos hablar que la salud pública avanza correctamente como un ejemplo podríamos mencionar la epidemia porque ya es una epidemia de diabetes en los países latinoamericanos por ejemplo en México es una epidemia tremenda que está ligada a la obesidad al estilo de vida o sea falta de ejercicio también alguna predisposición genética podríamos ponerle un 10 15 por ciento verdad y el 90 por ciento 85 por ciento de la influencia se adquiere en la comida en la comida chatarra en refrescos en chuchurucos en dulces y pastelitos y pan dulce y esto y el otro verdad y entonces si luego lo combinan un poco con obesidad verdad y le añaden por ejemplo el consumo de alcohol entonces ya tienen un cuadro perfecto nada más le faltaría estrés que es el factor digamos clave para desencadenar diabetes estacional quiere decir por un periodo pero eso se puede convertir en una diabetes crónica y finalmente conduce a un desarrollo de una diabetes tipo 2 que oría a la gente ser insulino dependientes entonces cuando la gente le entra a la metformina y luego a la insulina que una vez al día dos veces al día tres veces al día entonces finalmente oría al cuerpo a decirle que su páncreas no es necesario y entonces el cuerpo se deshace naturalmente del páncreas que no sirve para nada porque no es requerido en el cuerpo y produce por ejemplo un cáncer de páncreas cuando alguien tiene cáncer de páncreas es uno de los cánceres más rápidos y más dolorosos bueno entonces prácticamente es una sentencia de muerte y como se generó este camino hacia la muerte digamos todos vamos a morir verdad pero la cosa no es morir prematuramente morir por edad no por achaques o enfermedades simplemente morir por edad avanzada dormir y no despertar esa es la muerte normal verdad fuera de eso estar enchufado en un hospital no es normal estar inyectándose cosas no es normal por más que aparezcan que es y entonces eso se puede evitar en principio del camino precisamente con la alimentación sana no a la suplementación no a la suplementación auto recetada mejor muchísimo mejor es comer fruta y verdura en buena cantidad en buena selección bastante diversa digamos no estacionarse en una fruta o una verdura por más que les guste sino repartir las diferentes frutas y verduras por colores proveniencia de raíces ponerle un poco de hojas un poquito de flores un poquito de frutos hacer una mezcla adecuada y de esta manera van a tener sus micro y macronutrientes minerales equilibrados eso es algo que no puede hacer ningún médico por más avanzado que sea porque el cuerpo cuando recibe los minerales de fuente natural los minerales disponibles biodisponibles y el cuerpo solito empieza equilibrar la cantidad y empieza a crear antojos por ejemplo se me antoja comer una zanahoria morderla y escuchar otro unido y luego masticarla hasta que se haga un polvito dulce y engullarla ¿no? ahora ¿quien produce este antojo? bueno este antojo lo produce en un cuerpo sano correctamente el propio cuerpo el cuerpo se le antoja comer algo que requiere como nutrientes es raspar el yeso de las paredes y comérselo no tiene ninguna lógica ¿verdad? pero si tiene una lógica en el pensamiento del cuerpo porque el cuerpo al formar los huesitos del próximo niño entonces requiere cantidades extraordinarias de ácido fólico y también de calcio los dos juntos y vitamina C para que se fije correctamente el calcio y que forme los huesos y entonces el cuerpo manda decir al cerebro de la mujer embarazada que coma calcio o que coma por ejemplo chocolate para subir su manganeso magnesio ¿no? o que coma una manzana para subir hidrocarburos hidrocarburos o vitamina C o de repente se le antoja comer alguna cosa insospechada y quien manda estos antojos bueno estos antojos los manda en un cuerpo sano los manda el propio cuerpo el propio cuerpo dice que deberíamos comer ahora en una persona cuya salud no esta equilibrada ¿si? por ejemplo toma alcohol come muchísima carne a los tres momentos del día luego se estresa muchísimo toma refrescos entonces y empieza a tomar alimentos industrializados estos alimentos industrializados prácticamente todos contienen maximizadores de sabor quiere decir las papitas ¿verdad? había un famoso famoso anuncio que dice que no puedes comer solo una bueno esto se debe a los maximizadores de antojo que le ponen son químicos que hacen que se crea artificialmente un mayor antojo de este alimento una vez que se pruebe distorsionan la capacidad del cuerpo de elegir libremente que es lo que les conviene o que es lo que le conviene como un nutriente correcto y las personas industrializadas quiere decir las personas que comen comida industrializada pierden la capacidad de libre albedrío del cuerpo a elegir lo que le hace falta y empiezan desequilibrarse en sus nutrientes minerales poco a poco hasta que llegan por ejemplo a los 30 a 40 años y ya tienen osteoporosis damas que todavía no llegan a la menopausia ya tienen osteoporosis o hombres que no llegan a los 50 años ya tienen osteoporosis o al contrario acumulan calcio o acumulan alguna algún otro mineral en sus riñones o en su vesícula y se forman cálculos no entonces esto se produce básicamente por la comida industrializada si nos decidimos enderezar nuestra vida si así como lo hice hace 30 años entonces la salud del cuerpo cambia radicalmente y van a tener la ventaja de obedecer primero sentir y luego obedecer los antojos del cuerpo porque los antojos del cuerpo generalmente en un cuerpo sano generalmente tienen una intuición tremenda quiere decir tienen nuestro cuerpo tiene una sabiduría para escoger que es lo que hace falta y lo expresa en forma de antojos muy bien queridos hormonautas por hoy va a ser todo si les gustó el tema si les gustó el video ponganle click me gusta y también por favor recomiéndelo en sus redes sociales en instagram en twitter en facebook en todos los demás medios en el tiktok también también pueden poner sus comentarios con sus experiencias con los nutrientes y como hacen en su vida para hacerse por ejemplo de magnesio de calcio y como se suplementan pero por medios naturales por favor no me anden diciendo que las pastillitas y donde compro las pastillitas ese tema de plano no viene a caso en ese canal aquí aprendemos como vivir naturalmente como mejorar nuestra salud por medios naturales y como alcanzar un equilibrio sano nos vemos hasta la próxima chao